Dime si puedes sentir con otro como conmigo Ya no he podido sentir con otra como contigo Dime si puedes vivir lo mucho que hemos vivido Si te estremeces en otros labios como en los míos Dime si puedes enloquecerte como conmigo Dime si puedes en otras playas voltar tu río Y si has podido en otro cuerpo saciar tus ansias como en el mío Y si tú puedes porque no puedo Si estoy con otra porque lo siento Por más que intento por más que trato Con tu recuerdo con tu retrato Porque Dios mío si tú has podido Yo, yo no he podido Y si has podido en otro cuerpo saciar tus ansias como en el mío Y si tú puedes porque no puedo Si estoy con otra porque lo siento por más que intento Por más que trato con tu recuerdo Con tu retrato Porque Dios mío si tú has podido Yo, yo, yo no he podido Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Sentir como otro Como conmigo Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Besar otros labios Como los míos Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Vivir lo mucho Que hemos vivido Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Dime si puedes sentir como un isleño Como conmigo Oye que nunca ves encontrar por ahí Un isleño Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Ay, como otro Como otro Que te quita el sueño Dime si puedes sentir como otro Como conmigo Si estoy como otra Porque lo siento Por más que trato Por más que trato Por más que trato Yo lo he podido Con tu recuerdo Con tu retrato Porque Dios mío Yo lo he podido Habla con él Que te quita el sueño